No, 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 no No, yo estaba pensando en entrenar solita Sí, porque tengo que salir a correr Y cada vez que salgo a correr con usted Siempre me llevo puesto algo Porque no para de mirarlo, usted es muy lindo Bueno, entonces lo que voy a hacer es irme a la oficina Para ver si está todo bien Ah, buenísimo, ¿y a la noche cenamos en familia? ¿Me sacaste la palabra de boca? Bueno, cuidadito con mirar a alguna secretaria ¿Qué secretaria? Sí, secretaria, te compréis en la puerta Ay, secretaria, sí, está la tuya, no te acordás Chao ¡Ay! ¡Yupi! ¡Siempre que se hace esto! ¡Dame de la casa! ¿Sabés lo linda que es? La de picaporte es que vas a tener que limpiar No te hacés una idea Porque es una mansión tipo dinastía, ¿la viste? Ah, sí, yo soy Joan Collins Me encantaría verla ¿Querés que vayamos mañana juntas? Ah, sí, va Ah, buenísimo Dale, vení Acompañame arriba que tengo que hacer el bolso para la pelea Tengo unas toallas divinas para darle Eh, lena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Querida ¿Qué tenés? Ah, la rosita estoy perfecta ¿Estás segura? Pero de verdad, no es que estoy bien Lo que tengo es un hambre tremenda Me quiero bañar y listo No, ¿y si llamo al médico? No, ¿pero qué vas a llamar al médico? No me pasó nada ¿Cómo que nada? Tuviste un mareo feo Casi te caes de la escalera Bueno, pero porque estoy muerta de hambre Tengo un agujero en el estómago ¿Es eso? Ay, Rosita Mírame bien ¿Vos me querés tan loca como para subirme un rin Si yo tengo algún problema de salud? Ay, quisiera no creerlo ¿Qué pasa? Eh, bueno Bueno, ¿sabés qué? Por lo menos déjame decirle Que estuviste un mareo ¿A quién? A Martina No, no, no Rosita, por favor, te pido No le digas nada a Martín Porque no vamos a preocupar al divino botón De verdad, yo... Dios Hola No saben el día que estuve en la oficina Tremendo, ¿no? Fui para que me digan dos cosas Me tuvieron cuatro horas Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Todo bien? Perfecto Pasalo Están las dos muy raras ¿Me pueden decir que es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que ayer fuimos con Rosita a la peluquería de Sarchu Ellas hizo unos reflejitos en rubio y yo en rojizo ¿Se notan? Acá Monita Sarchu ha estado de vacaciones en Ibiza No es cierto Rosita, ¿por qué no me decís lo que está pasando? Nada No está pasando nada ¿Por qué? Te quiero Estoy esperando a Rosita Pero hay nada No pasa Yo estoy bien Estoy contenta Porque los veo juntos Porque están felices Porque tienen planes Todo eso Sí, somos la pareja del año No, es verdad No sé si te dije tantas veces Cómo quisiera todo lo que te quiero a usted No, no, fueron pocas veces Me gustaría que me lo digas más a Venus La grande Que me voy a poner celosa Ay Ay Raya dice que hay otro vestuario si te no te gusta Pero a mí me parece que está perfecto No, no se me da igual ¿Qué pasa? ¿Con qué? No, estás mal Rara No estoy mal Estoy concentrada en la pelea Es eso Estoy como Tipo burro Bueno, menos mal que no hubo líos Ni en el pesaje Ni en la conferencia de prensa No, más vale Con todo el lío que se armó la vez pasada Tuvimos suficiente Bonita, ¿qué pasó? Ay, basta Martín por Dios De preguntarme qué me pasa Si me seguís preguntando Me va a poner más nerviosa Es que estás así desde que salimos de casa Así de nerviosa estoy Si yo llego a ganar esta pelea Me consagro campeona mundial ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés? Sí Y también sé que vas a ganar No, no Yo ya gané Que te tengo a vos Te amo Yo también te amo ¿Qué, qué, qué? Eh, ¿bolestamos? No soy turquesa Claro, la única que cuando achapando No sos vos No, no, no Bueno, pero venimos la bata Y yo Yo y la bata No, entre la bata Qué linda Divina Ay, Martín ¿No me vas a buscar más venda En la camioneta que me la dejé olvidada? Creo que está en la boca Sí Qué falsa pinta ¿Y la vas a abrir o no? Que estuve cosiendo toda la noche Sí Disculpame Estoy un poco madreada Pero debe estar chache, ¿eh? Ah, está divina Es así con todo brillo Bueno Bueno Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Seguro? Bueno Bien Es como me la pediste con... ¡Mono! ¡Monita, ¿qué te pasa? ¡Mono, estás bien! ¡Reaccionar! ¡Carajo! ¡Auxilio!